Hoy tenemos con nosotros el equipo directivo y médico del Centro de Especialidades Médicas ETC y vamos a empezar conversando con la señora Zulay de Tesorero, que es la directora de ETC, a quienes vamos a preguntar lo que siempre le preguntamos a todos los emprendedores que vienen a este programa. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo existe y cómo se inicia en la Venezuela del 2021 ante un ambiente de hiperinflación, pandemia, mega devaluación, crisis social? O sea, ¿cómo surgen ustedes como el ave fénix en estos momentos? Bienvenida, señora Zulay de Tesorero, a nuestro espacio. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, de verdad que sí. ¿Cómo nacimos? Bueno, no en el 2021. En realidad este proyecto comenzó en el 2012, cuando decidimos comprar una propiedad y hacer unos consultorios médicos. Mi motivación, mis hijos, siempre han sido mis hijos. Tengo un hijo traumatólogo, tengo un hijo científico, y bueno, decidimos aperturar unos consultorios y a la final llegó a lo que es hoy día, una clínica. Nos falta el quirófano, Dios mediante, así como Dios no ha dado la oportunidad de llevar este proyecto hasta donde lo hemos llevado, porque yo, primeramente, mi Dios. Sé que pronto, en un tiempo no muy lejano, vamos a tener un quirófano, para un quirófano ambulato. Bueno, fíjate que todas estas historias, señora Zulay, de cómo se inician los enfrentamientos, son muy significativas, porque siempre tienen detrás un inspirador, y en el caso de ustedes, pues los hijos, y además entiendo, por la cultura del ingreso, es la convicción que ustedes tenían de quedarse en Venezuela y en el país. Y eso yo quiero reconocerlo y aplaudirlo, porque en épocas en donde todo el mundo se iba y el capital se iba del país, ustedes decidieron apostar por Venezuela. Sí, bueno, para mí, no hay otro país como Venezuela, como mi país. Lo amo, lo adoro, aquí nací, aquí me quedo. ¿Vale? Pienso que las adversidades no te pueden parar en lo que tú crees y tienes la convicción de que estás en lo cierto. O sea, nosotros no nos vamos a parar, vamos a seguir luchando, independientemente de cómo esté el país, ya estamos aquí, hay que seguir guapeando. Y bueno, y nuestra intención es darnos a conocer para apoyar a la población caraboveña que está a falta de sitios de salud. Nosotros tenemos aquí un grupo de médicos jóvenes, porque yo creo en los jóvenes. Creo que los jóvenes, los médicos de nuestros jóvenes, son el relevo de los médicos viejos que tiene nuestro caraboveño. Entonces, bueno, yo creo en ellos y aquí estoy con ellos luchando y aquí vamos a estar. Qué bueno. Bueno, ahora quisiera comenzar, quisiera comenzar, no, quisiera conversar con alguien del equipo médico que nos pueda hablar en qué consiste este nuevo concepto de salud sanitaria integral con sentido humano que ustedes están desplegando y desarrollando en la ciudad de Valencia. ¿Cómo funciona OTC? ¿Quién puede conversar con nosotros acerca de esto? ¿Cómo no? Aquí le voy a dejar al doctor Kevin Rivas, él es médico anestesiólogo de la Universidad de Paragogo, es un muchacho joven, bueno, aquí se lo dejo, y es nuestro director médico, ¿vale? Aquí se lo dejo. Buenos días, Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a este espacio. Gracias, gracias. Kevin, ok, Kevin, cuéntanos, háblanos del concepto médico, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen concebido en ETC? Y así como me lo contaron en ETC, yo estuve allá. Vamos a escucharlos. Ok, bueno, con respecto al concepto, primero que nada nosotros tenemos, por supuesto, una frase interna de la clínica que es la cultura ETC, que es rescatando los valores y principios que un centro de salud debería tener. Muy aparte de eso, con respecto a los servicios, nosotros trabajamos con el área de APS y medicina ocupacional. ¿Quién pasa a eso? Nos estructuramos, por supuesto, con diferentes especialidades al servicio del cual, ¿no? Este, bien. Contamos también con, además de los servicios de APS ocupacional, tenemos especialidades como traumatología, celidad general, pediatría, ginecología obstetricia, urología endocrina, nutrición y, por supuesto, salud ocupacional para el país en el servicio. Mira, Kevin, esas son todas las especialidades que ustedes ofrecen, pero todo esto es bajo la figura de la consulta. O sea, si un miembro de la comunidad, un miembro de la Junta de Condominio, alguien nos está escuchando, dice, oye, yo quiero conocer ese concepto, este, yo, estas son las especialidades a las cuales yo puedo conseguir ir a consulta para atenderte. ¿Es así? Exactamente. Sí, tenemos las principales, por supuesto, y bueno, adecuados ahorita a la nueva era con esta situación de pandemia que tenemos, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad Yasmira, estamos hablando hoy con el equipo médico y directivo del Centro de Especialidades Médicas, OCT, y ya les vamos a decir cuál es la conexión que tenemos con los condominios en las comunidades. Pero vamos a hablar en este momento con Yasmira Meléndez, que es la gerente de comercialización. Buen día, Yasmira, ¿cómo estás? Buenos días, Iván. Excelente. ¿Cómo estás? Encantada de estar a ti. Gracias por esta oportunidad que nos dan para que ETC Médica sea conocido en el Estado de Carabó. Mira, el día que estuve ya conversando con ustedes, me gustó mucho el concepto de un equipo médico joven al servicio de la comunidad. Y, claro, sin darle, sin restarle el mérito a aquellos médicos que nos han enseñado, ¿no? Porque también los consultores tienen un gran valor. Pero me pareció estupendo que en la Venezuela del 2021 ustedes apuesten a que esos médicos, en lugar de irse del país, una vez que culminan sus carreras, que tanto nos cuesta a todos, porque nos cuesta mucho a todos poder formar estos médicos, en lugar de irse, ustedes les brinden un espacio para que se desarrollen como profesionales. Vamos a conversar un poquito, Yasmira, de esa estructura, de ese concepto que ustedes tienen dentro de lo que conocen como la cultura ETC, perdón. Sí, fíjate, efectivamente los médicos que conforman nuestro equipo son personas jóvenes que vienen, por supuesto, de la mano con grandes médicos profesionales que le enseñaron lo que ellos ahora saben. Sin restar mérito, por supuesto, a esos grandes médicos que todavía están y que están preocupados por esa generación de relevo, que justamente no se nos vayan del país, que sigan acá dando tanto que pueden dar al profesional. Es excelente lo que se han ido, son reconocidos internacionalmente por la labor que hacen. Es bien sabido que el venezolano profesional se prepara en todos los ámbitos pasar como un chico joven a hacer su parte rural en un hospital, pues esa es la mejor universidad que le puede dar la vida a cada uno de sus chicos. ETC se diferencia por qué, por qué queremos ser diferentes, somos ya diferentes, etc. Por el servicio. Para nosotros es importante que cada paciente que pisa ETC se le trate con respeto de su tiempo. Los médicos se esmeran por darle lo mejor de sí, porque cuando una persona llega a una institución médica, llega buscando ayuda. Entonces, encontrarse con gente bien, de calidad de ética, con un servicio de calidad, dar un poco más allá, sacar eso de lo que los venezolanos, muchos han perdido. ETC lo está otra vez renaciendo. Estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para crecer, para continuar, para darle a Venezuela y al estado carabobo la mejor atención de salud que el pueblo hoy día necesita. Entonces, te puedo decir que para nosotros es muy importante que cada uno de nuestros pacientes y empresas que también están acá, que buscan nuestro apoyo para su personal laboral, pues estamos aquí para ello, para ayudarle, para entendernos, para darle la mano y seguirá adelante y confiando en que Venezuela seguirá creciendo. Venezuela resurgirá muy pronto de muchas cosas maravillosas. Siempre que hayamos gente trabajando con esa ética. ¿Ok? Mira, Yasmira, ¿qué puede conseguir un paciente, una persona que en este momento nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero conocer ese concepto médico? Cuando vamos a llegar, cuando llegamos a esa hermosa clínica, porque de verdad tengo que decir que es preciosa, con un ambiente muy cálido, ¿qué conseguimos? ¿Cuáles son los servicios que nos pueden ofrecer? Sobre todo en este momento, Yasmira, donde estamos saliendo de vacaciones y entonces a los trabajadores hay que elaborarles estas pruebas de exámenes pre y post empleo. ¿Qué nos puedes ofrecer al respecto? Bueno, fíjate, para las empresas es muy importante todo lo que se refiere a salud ocupacional, porque acá eso es ley y es importante pues estar al margen. En eso sí te puede hablar la doctora Fanelli Hernández, que es nuestra médico ocupacional, experta justamente en eso, inclusive podemos dar asesoría a las empresas que necesiten por qué se tienen que adecuar y la importancia de tener su servicio en su empresa. Ok. Hola, Fanelli, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en mi condominio en la radio en la mañana de hoy. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Mira, Fanelli, la mañana de hoy, fíjate, nada es por casualidad sino causalidad. Hemos tenido algunos invitados que nos han dado recomendaciones sobre el término de las vacaciones. Conversamos en la primera parte de las vacaciones como una manera de reponer energías, de preservar la salud, pero hay unas obligaciones que cumplir con estos trabajadores. Una de ellas es el examen pre y pos empleo que hay que hacerle a los trabajadores antes de salir y a su reintegro. Conversemos un poquito sobre los servicios que pueden ofrecer en OTC a esta gama de trabajadores. Claro, claro que sí. Bueno, en OTC nosotros contamos con el Servicio de Medicina Ocupacional que por normas según el artículo 27 de la LOXIMA y el artículo 26 de la norma técnica de la red, se debe cumplir en todas las instituciones organizacionales y mercantiles. Entonces, entre esas evaluaciones están las evaluaciones de ingreso preempleo, preempleo, preempleo nacional, de egreso o consultas especializadas a factores de riesgo o factores de riesgo o procedimientos complicados o preempleo dentro del ámbito del trabajo. Todo eso lo hacemos acá en OTC. Aparte de eso, también tenemos lo que serían los exámenes complementarios, que van a depender siempre del perfil del trabajador o de la solicitud del patrono, como serían los laboratorios, rayos X. Tenemos también para hacer la goniometría, que forma ahorita parte fundamental de la ley. Y otra cosa importante es que tenemos un plan de coaching empresarial para valer la redundancia de la empresa, porque no es nada más, o si es bien importante, el ambiente físico, pero también debemos englobar todo lo que es la esfera biopsicosocial del trabajador y de todos nuestros pacientes, y para eso nosotros aquí en OTC es fundamental. O sea, que fíjate, Fanely, si yo tengo un trabajador al que nunca le he hecho una evaluación médica, porque en este ámbito se ve, y se ve porque los condominios no se perciben a sí mismos como empleados, como empleadores. Y resulta que frente a la ley orgánica del trabajo y el OXIMAT, lo son, tanto como lo es Polar y como lo es cualquier empresa mercantil. Pero si yo, a lo largo de toda la existencia de la relación laboral, no he hecho un examen, yo puedo asistir a ustedes y pedirme, le hagan un chequeo desde el punto de vista ocupacional. Sí, claro que sí. De hecho, ahorita estamos armando planes especiales para los condominios, donde podemos hacer esa primera consulta, una consulta de medicina ocupacional, tal vez más o menos cuál es el cargo que tiene el trabajador, y en base a eso no me enfocamos y podemos orientarlos a que, bueno, tenemos una consulta, pero aparte de eso también existiría otros exámenes, qué exámenes tenían esos, pero claro que sí tenemos ese servicio para ustedes. Y otra cosa que también quiero preguntarte, que es muy oportuno y pertinente, y tiene que ver con las pruebas COVID. En las comunidades ocurre, no tenemos protocolos en las comunidades, Panelli, no existe nada, salvo que los protocolos que puedan imponer los criterios médicos. Pero en muchas ocasiones tenemos la sospecha de que un miembro de la comunidad está infectado, o se contagió, o el trabajador residencial, o los vigilantes, no los queremos sacar para hacerle las pruebas. Desde ese punto de vista, ¿qué nos ofrecen ustedes? Bueno, acá en nuestro laboratorio tenemos para hacer todo lo que serían esas pruebas COVID, además de eso también contamos de servicios de ambulancia, con un médico a bordo, tenemos todo ese servicio para poder, en tal caso, trasladar al paciente hasta acá, hacerle sus pruebas, mostrarle lo que realmente merite, y prestarle el servicio completo. O sea que no hace falta que yo tenga que trasladarme hasta allá, o sea, ustedes tienen el servicio para ir, buscarlos, y hacer un servicio así tipo delivery, como está de modo ahorita. Oye, qué buena, qué buena facilidad, porque eso nos da mucha tranquilidad en nuestro caso. Fíjate que eso que ustedes nos están diciendo resume de alguna forma esto que ustedes, es esta cultura ETC, de atención a los pacientes con sentido humano, ¿no? Porque una de las cosas que es lamentable llegar a un centro de salud, así sea privado y a veces son muy postosos, y lo que nosotros vemos es mala cara, no tenemos una sonrisa de alguien que nos diga, ven acá, bienvenido, vamos a sanarte, ¿no? Sino al contrario, tú llegas asustado porque no sabes lo que te va a pasar. Pero poder ver una sonrisa amable que te ayude a recuperar tu salud no tiene precio, y eso es lo que yo siento que en el centro de especialidades médicas puede la gente conseguir. Y para las comunidades, porque las comunidades son todos, o sea, todo el que vive en un edificio, en un condominio, él y su familia, pues en algún momento van a necesitar un servicio médico, y necesitamos un servicio médico. Entonces creo que esta oportunidad que ustedes les brindan, no solamente a Valencia, sino al centro del país, pues vale la pena resaltarla, ¿no? Es así, Tibay. Y es de lo siguiente, siempre, por eso la premisa que nosotros tenemos acá en este centro, es ese calor humano, porque con esta pandemia, la gente que ha sufrido de COVID, la parte psicológica le queda muy afectada, le queda afectada porque todavía hay muchos miedos, miedo a contagiarse, miedo a contagiar a otros, y pues obviamente la misma, el mismo virus tiene que ser aislada la persona, pero psicológicamente la persona se afecta. Entonces imagínate tú que acudas a un centro y que esa atención no vaya como de, con la empatía que se necesita, ese estado de ansiedad con que te puede llegar un paciente, que presume tiene COVID, imagínate tú que se consiga con buena atención, no acorde, eso lo que hace es agravar la situación psicológica que el paciente ya trae. Es por eso que nosotros sí tenemos protocolo para atender las sospechas de COVID, eso es importantísimo, por eso que todas nuestras consultas son agendadas, y cuando nos llaman para un, se le pregunta al paciente por qué viene a ETC, eso se hace obviamente vía telefónica, y cuando se sospecha de COVID, automáticamente el personal médico, el personal enfermero y el personal administrativo, se activa el protocolo COVID, pero te digo que es bien atendido, bien recibido, son bien bebidos a ETC médica. Mira, otra de las cosas que llamó también fuertemente mi atención es que además del servicio médico que ustedes están ofreciendo, de salud, de recuperación, de bienestar, tienen un compromiso con la comunidad a través de acciones educativas, y a tal efecto pues tienen dispuesto un salón de conferencias, una sala donde los médicos y las personas relacionadas con la economía del bienestar pueden dictar talleres y charlas y acciones educativas. ¿Quién puede conversarme un poquito acerca de este servicio, que de alguna manera es el servicio de responsabilidad social que ustedes cumplen con la comunidad que tienen cercana? Sí, como parte fundamental o de la cultura ETC, nosotros, nuestra visión es innovar y estar siempre a la vanguardia en los avances científicos y profesionales dentro de lo que es el ámbito de la salud. Entonces, aportando nuestro gran granito de arena, tenemos el salón, el salón Taroní, lo nombraron así nuestros directivos. Ahorita actualmente contamos con unos cursos de docencia o workshop de anatomía clínica con uno de los dos especialistas para los estudiantes del primer año de la carrera de medicina, y de verdad que ha sido bastante satisfactorio para todos nosotros porque es como honorgarles ese espacio mucho más tranquilo, nosotros que venimos de la universidad grabamos a ver cómo son esos espacios, que a veces la calidad de, a pesar de que los maestros son excelentes, la calidad para poder ver una clase no es la misma, entonces nosotros queremos que ese espacio sea muchísimo más ameno para ellos y poder, este, como apoyarlos y motivarlos a que poco a poco sí se puede. A pesar de eso también el espacio está disponible para cualquier tipo de conversatorio, conferencia, no nada más de docencia, también de tipo empresarial, o de coaching, porque también para nosotros es súper importante, como lo comenté anteriormente, abordar lo que sería la parte del bienestar, porque nosotros nos englobamos no solo en lo físico, sino en la parte del bienestar completa del integral del individuo. Oye, qué bueno, qué bueno saber que existan iniciativas como esta en la Venezuela del 2021, ya 2022, donde podemos tener unos espacios para recuperar nuestra salud y también nuestra alegría. Y ya estamos llegando al final de esta entrevista, porque bueno, en radio este tiempo es cortico, quisiéramos poder estar aquí toda la mañana, pero la radio no nos permite. Lo que sí quiero es invitarlos a que ustedes nos indiquen dónde están ubicados, cuáles son sus redes sociales, sus números de contacto. Estamos ubicados en la avenida 104 de La Viña. Estamos a 250 metros aproximadamente del centro comercial Concecto La Viña. Nuestros teléfonos para la parte comercial es 0424-414-0617. Para la parte de consulta, agendar su consulta o algún servicio, el NCRX, laboratorio. Laboratorio de radio GX están disponibles de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las consultas son previa cita, porque hay que analizarlo con los médicos. Para lo que es cita médica, es 0424-406-7831 o 0241-826-2518. Nuestro Instagram es arroba clínicaetcmedica. Y si alguna compañía está interesada en que le brindemos a su personal todo lo referente a medicina ocupacional y atención primaria en salud, deben escribirnos al correo comercialización arroba clínicaetcmedica.com Bueno, ahí están todas las coordenadas para que ustedes se pongan en contacto con este estupendo equipo humano, equipo médico de ETC. Créanme que no se van a arrepentir, aparte que las instalaciones son hermosísimas, los van a recibir como si estuvieran en su casa. Y además de eso, los van a ayudar a recuperar la salud, que es tan importante. Quiero darles a todos las gracias por haber aceptado esta invitación a participar la mañana de hoy en productos y servicios para condominios. Y quiero decirles que los micrófonos de Mi Condominio en la Radio y MiCondominio.com como organización están a la disposición para cualquier iniciativa que tengan ustedes que quieran divulgar, cualquier plan que quieran anunciar para los condominios, tienen un plan diferente. Ojalá tengamos a futuro algún producto concreto para poder ofrecerles a los condominios directamente y no solamente a los trabajadores, sino también a toda la comunidad en general. Ese es el nicho de nosotros. Muchas gracias a todos. Que tengan un estupendo día, una feliz Navidad y pronto nos vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!